Ok chicos, el día de hoy vamos a probar al nuevo escanor Mami soy tu vaquero, dime vaquero mami Pero con full skins Como pueden ver en este momento ando en la cuenta del señor Lalo Así que pues nada, mi Lalo, muchísimas gracias por haberme prestado tu cuenta Y pues resulta y resalta que el señor Lalo posee a su escanor full, full skins Es que es más, miren, lo tiene 2 de 6 Tuvo la suerte de sacar los 2 de 6 Que es lo recomendable por así decirlo Lo ideal es tener los 3 de 6 Pero lo mínimo es tener los 2 de 6 Como para que la pasiva se sienta un poquito más Y si, como les dije, posee todas las skins del papucho Y aparte las tiene al máximo Así que pues nada, para poder probar este pedazo de papucho Vamos a estar llevándolo con este pedazo de equipo de por aquí Andamos de campeón 2 Estamos con comida de SC Así que bueno, ya me cayó un mes Y comencemos con los puñetazos Ok chicos, ya estamos con el primer encuentro Y oh, oigan, que pintudo eh Y es pintudo el hecho de que la animación también cambie con la skin Muy buen token en Marvel Mis respetos Y ojo que no enfrentamos contra otro team de pecados Pero este posee a Latiane Va a estar complicado Pero miren, vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer Traca, vamos a hacer traca Y vamos a hacer traca la matraca Ey, si podemos matar a Sumelio en el primer turno Eh, no vamos a borrar un tema muy muy importante De todas formas, miren que ese melee tiene el Mega Awakening En teoría deberíamos aguantarnos el puñetazo No, no, verdad No, nada, van No he pasado ni un minuto wey O sea, no mames, espérate Mi papucho sigue en el papucho Ok, y el siguiente turno Si nos toca buenas cartas No, retirolo de hecho No nos toca buenas cartas Ah, pero una carta del papucho En serio Pero bueno Eh, igual de todas formas Lo ideal hubiera sido Que literalmente nos toque otra carta En área del melee Así hubiéramos quitado Pues aparte de la postura No, hay que tirar un poquito la pasiva Pero nada O sea, qué mal gente Qué mal Igual lo bonito ahorita llevar al ban Se podría decir que Pues nada Podemos reducir un poquito el daño del escanor Nah, no puede ser El papucho es matameli profesional Pero bueno No pasa nada No pasa nada Eh, puedo matar a Sumelio A Sudiane Eh, quiero creer Si hacemos así Hacemos así Eh, de hecho Quiero rusher ulti del escanor Capaz No sé si me deje O aseguramos Si ponemos una marca de concentración Para luego matar al escanor Va, confío Yo confío No creo que es necesario Rusher una ulti Eh, asegurémonos De matar O tener marcado al escanor Para el siguiente turno Y... Y así, ¿no? A ver, ojo Dedazo Pa, 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 pa Nah, gente Escanor siendo Escanor Te quiero mucho Escanor, te quiero mucho Y... Pa, 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 pa Pa Qué lindo Qué hermoso Qué precioso Repito Qué belleza Y qué hermosura del personaje Sinceramente Sí me gustaría Que le den un poquito más de bufeo En cuestión de daño Cuando se muere un aliado O que bufeen mucho más A los aliados Cuando él se muere Así como en los viejos tiempos, ¿no? Que el papucho Eh... Tipo No se moría en sí Cuando se... Se moría No sé si me explico Tipo Podía volcar literalmente Estando muerto Lo cual era muy épico Ok Eh... Buena muerte del papucho Doble dedazo Esta vez sí tuve suerte Con el RNG Por suerte me tocó doble dedazo Capaz si... No, con un solo dedazo Me lo mataba Nah, nah, la pelea de papuchos Y... No, ok Se muere de sobra Se van a pa, 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 pa Epa Y allí Primera victoria Pa casita Facilito Ok, chicos Ya estamos con el siguiente encuentro Y... No me voy a cansar de decirlo Qué buena animación De Marvel Mis respetos Ok Eh... Nos enfrentamos contra el team de GELTA Ay... Cómo te detesto, GELTA Pero... Uy... Ojito que tenemos doble dedazo O sea que Tucas el examen de próstata A esa, GELTA Pero a ver, dicen, chicos Si tiene al Arbus Ok, si tiene al Arbus Eh... Vamos a decir Tra acá, tra acá Y... Tra acá, la pataca Ok, chicos Hay que matar esta GELTA Sí... Oh, no Ok Creo que con un dedazo hubiera sido suficiente Ojo Nada, doble dedazo Estuvo bien Estuvo bien Estuvo bien Es que... Yo vi que el Meliobal La quitó muchísima vida Y dije, pues... Igual esa GELTA No estaba consentida al parecer Pero bueno Eh... Ojalá se vaya al... Sí, bien, bien Segué contra el Red Demonio Para que luego Podamos matarlo Aunque no A ver, de todas formas Hubiéramos podido matarlo Porque el Red Demonio Ahorita no posee al Arbus Perdón Mala mía La costumbre Eh... Y miren La verdad es que Lo malo de este equipo Eh... A primera vista Obviamente Es que el Meliodas El enemigo contrario Va a activar su pasiva Sí o sí Y... Bueno A ver Y lo bueno obviamente Es que tenemos un DPS Que nos apoya, ¿no? Por si se muere el Meliodas rápido O hasta nuestro papucho Eh... Pues nada El Red Demonio Lo que he probado toda la vida Yo la verdad Le tengo más miedo a un Red Demonio Así que... Mmm... Gam, gam, gam Vamos a hacer Traca Vamos a hacer Traca Y vamos a ir con el puñetazo Del Meliodas Como para matarse Sí, sí Yo confío Aparte es carta de nivel 2 Y sabemos que la carta En área del Escanor Lastimosamente No es su fuerte Vamos Prrrrra Ok, se muere de sobra Se muere de sobra Se muere de sobra Prrrrra Listo Qué bonito Belleza Belleza Y también lo bonito Es que hemos activado pasiva De nuestro Meliodas Ok, ya también activó su pasiva Por suerte No nos rollo una carta A nivel 3 Solo una single Eh... Se me contra el Ban Ok, es un tremendo botardo Es otro tremendo botardo Eh... Bueno, me ha matado el Ban Oh my god Incredible Hermano Casi me la vuelcas Pero... Oh Oh Chicos, ojalá Esto me pasara siempre Que me toca contra personas reales Eh, estaría genial Pero bueno, miren Ultimate de nivel 4 Ya fue Hacemos Traca Hacemos Traca Y... No, de hecho Vamos a hacer lo siguiente Traca, Traca y Traca Para acabar con el papucho Que quiero ahí mi miniatura Toda sabrosa Ojo Espero que no lo mate De un puñet... Bueno Era mucho peor, ¿verdad? Es que también, chicos Ultimate de nivel 4 Facilito Ok, chicos Ya estamos con el siguiente encuentro Eh... No No pensé primero ¡No! A un vale Hay otro más, vale Bueno, chicos Hasta aquí nos llegó El jiji jajaja Igual Hoy mismo O mejor dicho Ayer Ya hemos visto En directo En la revisión de culitas Que hay gente Que puede llegar a más de 260 KSC Así que Ya no deberíamos sorprendernos Pero es que es increíble Increíble ¿Ven? Tipo Esa es la mejor forma Como para empezar Con doble, triple área De los personajes Como para luego Activar la pasiva Del Meliodas Bastante rápido Pero bueno Miren Vamos a intentar matar A su Meli Lo más antes posible Porque la escana ahorita Nika Yo creo Nika, Nika Vamos a hacerle algo Así que Vamos a hacer Traca Traca Y traca No, vamos a hacer triple single gente Sí Vamos a hacer traca Vamos a hacer traca Y traca La matraca Sí, sí Ok Es lo mejor Es lo mejor 100% De todas formas Igual no creo que mata a su Meli Porque tiene los 3 orbes oscuros puestos No ¿Su Meli tiene alarmos? No lo había visto No lo había Mala mía No he visto que su Meli Desgraciado No, es que bueno gente Los Walles Pueden hacer lo que se les pegue la gana Literalmente Lo que se les pegue la gana Qué poder recomarrano Muchísimo asqueroso Que hay en la trampa No Esto gente Literalmente me pasa Por no ver los Link Y justo cuando Estoy confiado O lo que sea No, no, no Mala mía Bueno, ya Acaba con mi sufrimiento Por favor Señor Walle Estoy todo suyo Revientenme la cola Chao Meli What, ojo no me lo mató Ok, creo que va a ir triple área O Ah, ojo Prueba de próstata Contra mi Escanor ¿Será que no me lo mata? Gente Ojo, eh Ojo Nah, si me lo mata el Escanor Chao Escanor Chao Ah, gana A ver Oh 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 Pero de qué me sirve De qué me sirve No tengo ni la posibilidad Me lo vas a activar De qué me sirve Está mal Está mal Miren, y como para decir Voy a reventar con el Escanor Ni una sola carta del Escanor, gente Nah Ah, qué rabia, gente Qué asquerosa rabia Ni siquiera me van a dar chance De recuperar vida Eh Con el Papucho Es que en serio, gente Qué asco, eh Qué asco No, y miren Para el colmo la cagué Porque Me olvidé otra vez que tenía el Arbus Por favor, muérense Ah Ja, ja, ja Está mal Está mal Ja, ja, ja Que te me merezco perder La vida me dio una segunda oportunidad Y la desperdicié de una manera increíble Chicos, nuevamente lo hice por inercia No fui con la carta en single Contra el Escanor O contra el Golder Nomás porque no quería bloquearme Supuestamente yo Voy y me bloqueo nuevamente con el Meliodas Chicos, qué mala juega Lo del Arbus con el Meliodas, eh Una asquerosidad Nah, ahí está Chao, este Mi Escanor Chao, bam Probablemente Si se olvide del Meli Gente, va a ser muy épico Ojo Oh, deazo, nivel 3 Chao Oh, juegue Se va contra el Escanor, ¿verdad? Se va contra el Escanor ¿O no? ¿Será? ¿Será? Vamos, vamos Examen de prota está a nivel 3 Examen de prota está a nivel 3 Uy 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 Y esta rota Y esta Gente, eh Dejen chico rápidamente Ok, a ver Si no tiene sentido Si me ganó en CC Debe ser tremendo guayale Vamos a hacer traca Y vamos a hacer Chico la motraca Luego confío Evo confío Evo confío Pa, pa De sobra De sobra Que se vea contra el Meli Que se vea Oh Tremenda remontada Tremenda remontada No, hombre Y por esto digo Nunca dejen vivo al papucho ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? El CC no lo es todo Ok, chicos Ya estamos con El siguiente encuentro Y el último Y Vamos Chicos Este va a ser El último Nomás porque de verdad Quiero irme con la cabeza en alto Tremenda remontada Tremendo Pwp Chicos Sinceramente Para mi jugar con el papucho Se me hace muy divertido En este momento Porque se puede remontar Literal Pwp como vieron hace rato Pero bueno Vamos a acabar con esta De volada Vamos a hacer Tremenda remontada Vamos a hacer Tremenda remontada Chicos Quieren que les diga El papucho Pedazo de personaje Me encanta Si admito que necesita Por ahí un bufeito Como dije Más que nada El aumento de daño Cuando otro personaje se muere O cuando él se muere Aumentar un poquito más de daño A los aliados Lo cual estaría muy Godinez Estaría muy genial Y fuera de eso Pues yo creo que está bien Para mi está perfecto Y claro No sé por qué Por alguna razón Neymar recontra Tacañea sus cartas Chicos Díganme en los comentarios Soy el único Que siente que de verdad Casi no nos dan cartas Del Escanor Cuando está Escanor Yo de verdad Hasta siento que es bug Sinceramente Pero bueno A ver chicos Rápidamente Que tiene al Arbus No quiero caer en la misma Ok Ok Ya El Star Wars tiene al Arbus Ok Está bien Vamos a hacer Treca Vamos a hacer Treca Y Treca Ya con esto creo que se muere de sobra Ese melee Nada Se muere de sobra De sobra De sobra De sobra De sobra Yo creo que activo pasiva acá Ojo Pa 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 Y no No activo pasiva Pero igual se muere Ah ¿Qué? No No Tiene una carta de nivel 3 No No Neymar Muérate 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 Ok Ay Más bien Era tremendo Botardo Uy Se meló el alma Gente Nah Gente Esta debí Esta debí Perderla Lo almito a 100% El melee Lo hubiera reencontra Volcado con su carta de nivel 3 Capaz si el papucho hubiera sobrevivido No lo sé Pero yo creo que sí me mató Pero bueno Ey De todas formas Digamos en cuenta Que no me dieron ni una carta del papucho Entonces Igual y Pos 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 eso A ver Vamos a hacer Traca No 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 Vamos a hacer Traca Traca Y Traca Ok Me gustaría obviamente terminar esto con el papucho Ese tarosa no me puede hacer absolutamente nada en este momento De hecho se fue sabático con una engaria por esta rosa Está muy de papel Castage LR para esta rosa Por favor Que ya lo necesita urgentemente Bueno Chao Meli Me diste muchos problemas Pum Vete de sabático Y Elizabeth Me saludas a Meliudas Vete con tu esposo Mira 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 Que hermoso Que precioso Te quiero mucho papucho Te quiero mucho Sa te, sa te, sa te Sa te, sa te